El domingo anterior se nos hablaba acerca de la profesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Se nos hablaba también del primado de Pedro. Te daré las llaves del reino y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, le decía el Señor al apóstol. En este domingo, por el contrario, se nos habla de cómo Pedro se niega al seguimiento de Jesús de Nazaret. Pedro se niega a seguir al Cristo de la cruz. Pedro piensa en un Mesías glorioso. También a nosotros nos puede suceder. ¿Cuántas veces nos es tan fácil profesar nuestra fe, pero nos negamos al seguimiento real de Cristo Jesús? Nuestra vida cristiana no tiene por qué estar en una constante crisis entre el pensar y ver la realidad como Dios y estar sumergidos en el mundo. La opción real, la opción cristiana es encarnarnos en la realidad desde el espíritu de Jesús de Nazaret, tal y cual lo muestran los santos evangelios. Pero, ¿cómo hacerlo realmente? Desde la fidelidad. Y la fidelidad concreta es la fraternidad y la solidaridad reales. Ser hermanos, ser prójimos, amar a Dios en el otro.